Si pudieses viajar en el tiempo y conocer a un personaje histórico importante, ¿a quién conocerías y por qué? Mi respuesta al final del video. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy bienvenido a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a hablar de la serie que a nosotros, los pequeños millennials, nos enseñó a amar la historia. Una serie que los que la vimos la recordamos con mucho cariño, pero muchos posiblemente no la vieron y espero que este video les dé muchas ganas de conocerla. Estoy hablando de Viajeros. ¡Arranquemos! Viajeros, que es Voyagers en inglés, es una serie de aventuras y ciencia ficción bien ochentosa, bien divertida, creada por el guionista James Parriott y protagonizada por Mino Peluz y John Eric Hexum. ¿Y de qué trata la serie? Bueno, la previsión es similar a The Time Tunnel, la serie de mediados de los 60 sobre los científicos que viajan en el tiempo y participan de eventos claves de la historia. Pero con una vuelta de rosca a los Time Bandits de Terry Gilliam, que de hecho se había estrenado un año antes, en 1981. Y la onda es así. Los Viajeros son una organización de investigadores y correctores de la historia que viajan en el tiempo usando unos artefactos similares a relojes de bolsillo llamados Omnicrons, que acá para abreviarlo vamos a decir los Omnis. Con M, no con B corta, sino serían los Omnis, que sería entonces este video. E intervienen en eventos importantes para asegurarse de que la historia de la humanidad se desarrolle correctamente. El Omni les avisa cuando la historia está descarrilando con una lucecita roja y después cuando la logran arreglar se pone verde. Uno de estos agentes es Phineas Bog, interpretado por John Eric Hexum, que era un ex pirata no muy inteligente pero valiente, fortachón, muy fachero y muy pero muy carismático. Y sí, si te suena el nombre, no es que yo lo dije mal, sino que está inspirado en Phileas Fogg, el personaje de la novela de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Verne del cual ya hemos hablado bastante acá. Hay un video para todo acá en este canal. Bueno, cuestión que en uno de esos viajes temporales el Omni le falla y termina por error en 1982 en el departamento de los tíos de un pibito llamado Jeffrey Jones que perdió a sus padres hace poco y que es el que está interpretado por Mino Pelus. No quiero que nos eche a perder nuestro viaje. ¿No puedes matarlo a algún lado? ¿No? ¿Por ejemplo a...? Sí, claro. ¿Dónde? Tú dime dónde y lo haré. El perro de Jeffrey, Ralph, se roba el libro que Phileas usa como guía en sus misiones y en un momento cuando Jeffrey se cae por una ventana, Phileas se ve obligado a viajar en el tiempo. La mala noticia es que ahora Phileas, además de corregir eventos históricos, tiene que cuidar a un chico de 12 años y no tiene su libro para chequear la historia. La buena noticia es que Jeffrey se la recontrabanca. ¿Quién te has creído? Te metiste a mi cuarto, me echaste por la ventana, me trajiste aquí, ¿quién sabe dónde? Y además su padre era profesor de historia, así que sabe un montón y puede ayudarlo a Phileas que sin su libro no entiende ni medio carajo. Él es Moisés. Moisés era un viejo de barba blanca, como Santa Claus con Ray en medio. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, juntos entonces comienzan a viajar a través de la historia de la humanidad, topándose con personajes importantes en momentos claves del pasado e interviniendo cuando es necesario. Somos gente que nos cambian de época y nos entrenan para viajar por todas ellas, para ayudar a la historia. Algunos ejemplos de los personajes con los que se cruzaba nuestro dúo dinámico temporal son Moisés. Moisés fue encontrado por la hija del faragón, en el Nilo. Correcto. Cleopatra Espartaco Los hermanos Wright Tío Roosevelt Billy the Kid Abraham Lincoln Lawrence de Arabia Robin Hood Robin Hood Marco Pollo O Arthur Conan Doyle O Arthur Conan Doyle Y puedo ayudarte si me permitas. Es solo un par de calles de aquí. Mi experiencia personal a mi de chico me encantaba esta serie porque medio que cumple una fantasía nerda de viajar en el tiempo, conocer figuras clave de la historia y principalmente demostrar que los nerdos tenemos mucho que enseñar a los facheros musculosos que creen que se la saben todas. Y esto de que el nene sea el inteligente y maduro y el adulto grandote sea más infantil y bobo a lo inspector Gadget y Penny, de los cuales ya hablamos acá. Es además una inversión medio trillada, sí, pero que siempre es divertida. Y encima te enseñaba sobre historia y te daban ganas de aprender más. Al final de cada episodio te decían si quieres aprender más acerca de la historia. De completar con el evento histórico que mostraron en el episodio. Viaja a la biblioteca pública, todo está en los libros. Ahora lo de la biblioteca quedó medio viejo, pero la idea era alentar a los pibes a que investiguen la historia y funcionaba. Y una cosa más que me gustaba de viajeros. La premisa del programa opera sobre un concepto fundamental en toda la ficción sobre viajes temporales que me parece súper interesante, que es la Ucronía. Momento Nerdo. Porque si la utopía se refiere a un mundo perfecto y la distopía a un mundo devastado, la Ucronía sería algo así como un mundo alternativo. Un mundo similar al que conocemos, pero que en algún punto clave cambió de rumbo y ahora es diferente en un aspecto importante. Ese punto clave se lo llama punto de divergencia y en general es alguien que muere o algún agente nuevo que aparece o algún participante ya existente hace algo de forma diferente que genera una especie como de efecto mariposa y que descarrila la historia como la conocemos. Mientras me quede bien quietecito y no toque nada, no destruiré el futuro. ¡Maldito bicho! ¡No te vas a ir al demonio! ¡Uy, ya regrese! ¡No cambió nada! ¡Halo, halo, esclavillos míos! ¿Qué no te acuerdas? Flanders es el amo incuestionable del universo. Por ejemplo, en el episodio 7 de Viajeros, Jeffrey y Bob descubren que el sur está ganando la guerra civil norteamericana y es porque una espía logró capturar a Lincoln. Entonces tienen que volver a ese momento y rescatarlo. ¡Mr. Lincoln! ¿Estás bien? Sí, 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 sí. ¡Estás bien! ¡Estás bien! Gracias. Pero si no hubiera sido para ustedes, también... Bueno, no sé qué decir. No te preocupes, señor presidente. Cuando el tiempo viene, sabrás qué decir. Bueno, este perdón sentario se estaba transformando en un hashtag ratazo, pero esta boludez se me encanta. El primer episodio de Viajeros se estrenó en Estados Unidos el 3 de octubre de 1982 y le fue muy bien de entrada. Tenía un nivel de producción bastante aceptable, los episodios eran divertidos y tenía todas esas cosas que ya les comenté a su favor. Pero la clave en realidad eran sus protagonistas. John Eric Hexum y Mino Pelús tenían una química genial y los personajes, a pesar de que eran bastante simples, estaban muy bien construidos, eran extremadamente queribles y se complementaban perfecto. Cuestión que la serie estaba buenísima y tenía un séquito de fans importante, pero igual no duró demasiado en pantallas. Viajeros tuvo una sola temporada de 20 episodios que se transmitieron entre octubre de 1982 y julio de 1983. ¿Por qué la cancelaron? Temas de dinero y decisiones malísimas de ejecutivos de la NBC. La producción del programa no era una maravilla, pero tampoco era barata y justo estaba en un horario en el que competía con 60 Minutes, un programa estadounidense de investigación periodística súper conocido que tenía muchísimo rating, pero muchísimo. Para competir con 60 Minutes, la NBC puso su propio programa periodístico llamado Monitor y en lugar de darle otro horario a Viajeros, que es lo que se hubiera hecho normalmente, directamente la cancelaron. A Monitor no le fue tan bien como esperaban y además perdieron Viajeros. Malísimo. Después de la cancelación de Viajeros, las historias de sus protagonistas viraron en direcciones peculiares y diferentes. En el caso de John Eric Hexum fue más bien una volcada trágica, así que arranquemos por Mino Pelús. En realidad su nombre es Miro, Miro Fjord Pelús, pero su media hermana Soleil Moonfry no podía pronunciar bien Miro cuando era chiquita y le decía Mino y le quedó como nombre artístico. Por cierto, si el nombre de Soleil Moonfry te suena, es porque es la actriz que interpretó al personaje de Penélope Panky Brewster. Mino también tuvo una carrera bastante impresionante de chico, con apariciones breves pero memorables en series súper emblemáticas de los 80, como, bueno, obviamente Panky Brewster, pero también en El Increíble Hulk, en Stark y Hatch, en Different Strokes, la que aquí conocimos como Blanco y Negro, en Happy Days, en The Sheffersons, en Remington Steel y en Brigada A, entre un montón de otras cosas más que hizo. Sin embargo, unos años después de la cancelación de Viajeros, Mino decidió dejar la actuación y, curiosamente, ahora es fotógrafo y, adivinen qué más, profesor de historia. Sé que Viajeros lo marcó para siempre. Y por otro lado lo tenemos a John Eric Hexum, un tipo mega fachero y talentoso que tenía un futuro súper prometedor. Lo descubrió Bob Lemond, el manager de John Travolta, y tuvo oportunidades para aparecer en series increíbles de la época, como Chips o Los Duques de Hazard, pero su debut televisivo al final fue con Viajeros. Después de que cancelaran el programa, el tipo siguió laburando y parecía que le iba a ir muy bien, pero las cosas a veces no salen como uno espera. En 1984, John Eric pegó un papelazo protagonizando Cover Up, una serie de espionaje escrita por Glenn Larson, el mismo autor de El Auto Fantástico y de Magnum P.I., entre otras genialidades. Y Hexum interpretaba a un veterano de las Fuerzas Especiales que se hace pasar por modelo y se va a misiones alrededor del mundo. El 12 de octubre hubo una demora en la filmación del sexto episodio de la primera temporada y John Eric, que estaba aburridísimo, bueno, se puso inquieto y empezó a boludear con un revólver Magnum calibre 44 de utilería. Haciendo como que estaba jugando a la ruleta rusa porque era de utilería, se lo llevó a la 100 y disparó. El revólver disparaba salvas, no era un arma letal, pero el residuo salía con bastante fuerza y se puso el cañón tan cerca de la 100 que el impacto rompió el cráneo y un pedazo de hueso se le insertó en el cerebro. Se lo llevaron de inmediato al hospital y trataron de salvarlo, pero el cerebro ya estaba muy dañado y no tenía vuelta atrás. Una semana después lo desconectaron y perdimos a una estrella de la televisión de 26 años con muchísima promesa, con muchísimo futuro por delante. Por cierto, como era donante, John Eric Hexum ayudó y potencialmente salvó 5 vidas con los órganos que donó. Un crack, paréntesis, ya que estamos, sean donantes chicos, por favor. Después de la muerte de Hexum, Universal hizo como una mezcla reeditada del episodio piloto de Viajeros y el episodio 15, Viajeros del Titanic. Y toda esa reedición que hizo así entre esas dos cosas, como ese Majap, lo lanzó como una película directo para televisión que se llamó Voyager of the Unknown o Viajero de lo Desconocido. La peli lo que quería hacer, las intenciones, era que fuera una especie de versión mejorada, entre comillas, de viajeros, con algunos efectos especiales más modernos y nuevos elementos, como una computadora súper avanzada que dirigía las misiones de los viajeros. El computador control está dirigiendo a Voyager Bar para los tiempos de tiempo. Pero a la serie no había con qué darle y además si me preguntás a mí, con los Omni ya estaba. La peli pasó sin pena ni gloria y quedó ahí más como un homenaje a John Eric Hexum que otra cosa y lo mejor que logró la peli esa en realidad fue que la serie sea más conocida. Así que Viajeros pasó a la historia como una de esas joyitas irrepetibles de los 80 que capturó la imaginación de pibitos y de adultos por igual y demostró lo que una buena mezcla de ciencia ficción y aventura puede lograr. De hecho, ¿se les ocurre alguna otra dupla de un señor grande y un pibe joven que viajan en el tiempo y tienen que corregir la historia? Sospecho que, al menos en parte, tenemos que agradecerle a Viajeros la existencia de la maravilla que es Volver al Futuro, de la cual ya hicimos estos dos videos que podés ver. Y así se va este episodio de Perdón Centenials. Si yo pudiera viajar en el tiempo, que con eso arranqué el video, por supuesto me haría un viajecito a fines del siglo XIX, siglazo, siglazo, para conocerlo al buenazo de Nikola Tesla, un tipo con una inteligencia y una capacidad tremenda para estar muy adelantado a su época y para desafiar las ideas preestablecidas. Espero que les haya gustado, pasen el video a alguna persona que ustedes crean que veía esta serie, o si vos la veías y se lo querés pasar a alguien para que la vea, bueno, acá, ese es el momento. Si tenés dos minutitos más, mirate alguno de los dos videos que vienen ahora al final, si no te suscribiste todavía, aprieta el botoncito que a mí me ayuda un montón. Los quiero un montón, gente, nos vemos la próxima. Gracias por ver una compañía. Chao.